Esta semana se iba a llevar a cabo la Asamblea de Usuarios del Hospital Regional de San Gil, convocatoria donde los usuarios de la IPS de la provincia de Guarantina estaban invitados con el fin de nombrar los nuevos representantes de usuarios del hospital. Sin embargo, llegó el día, que fue el pasado jueves 31 de enero, y esta no se pudo realizar por varios factores. Uno de esos fue la falta de asistencia de los usuarios. No llegamos sino 38 personas de los tantos miles de usuarios que tiene el hospital, y esa es una grave falla, gran falla de nosotros los usuarios. No interesarnos por la verdadera situación de nuestra salud, de cómo vamos a ser atendidos, y todos los días nos quejamos, pero cuando se nos cita, no acudimos. Desafortunadamente no se pudo llevar a cabo esta elección de la Alianza de Usuarios, yo pienso que más por desconocimiento de la norma. Entonces, estamos haciendo una nueva convocatoria, no sabemos la fecha, a todos los usuarios municipales, regionales, a todos los 17 pueblos, que converquemos a buscar salud en nuestro hospital. Estamos buscando que todos vengamos a esa nueva convocatoria que se va a hacer, para que verdaderamente tengamos una participación ciudadana en algo tan importante como es la defensa, como es tener veedores, como es mirar los pros y los contras, ahora que el hospital se subdividió. En tres partes, sin necesidad, ahora es cuando más necesitamos que nosotros los usuarios nos pellizquemos y vengamos a buscar dentro del espacio que tenemos de participación ciudadana. Es necesario que nosotros vengamos, es necesaria la participación de mía, la suya, todo aquel que tengamos algo que ver con nuestro hospital de San Gil. Es por eso que la nueva convocatoria creo que saldrá el día lunes, ahora que los que están en este momento representando como usuarios, hagan la nueva convocatoria junto con el hospital, se sienten nuevamente y nos citen. Pero por favor, San Gileños, Mogotanos, Charaleños, Villanueva, Curití, Barichara, Guane, Pinchote, San Joaquín, Onzaga, todos por Dios tenemos obligación, nosotros los campesinos, por Dios, todos los días salimos a decir, ese hospital no sirve, pero ¿qué hacemos nosotros como usuarios? Por favor, es un llamado muy especial a que primero, a mí me pasó hoy algo y quiero reconocerlo, no leí antes de venir y la ignorancia es atrevida, la ignorancia hace que el desconocimiento de nuestras propias leyes, de nuestras propias normas, hace que a mí se me arrebaten los derechos, si no los conozco, me los quitan. Entonces, por favor, es un llamado muy especial como usuaria, como es trabajadora de este hospital, de mi hospital, aunque lo vayan a derribar, sigue siendo mi hospital. Entonces, de verdad que es una convocatoria, igualmente, estamos citando, para que nos hagamos veedores de la nueva construcción del hospital, porque se van a robar la plata, y en tres años les juro que no tenemos hospital. No vamos a tener nada. Tenemos la historia del Ramón González Valencia, urgencias, siete años, se mamaron la plata, se la robaron y no hicieron nada. Dañaron la asamblea, manipularon la asamblea, porque hay unos intereses creados por parte de la gerencia del hospital que deben permanecer X personas, más no darle la participación a otras personas que quieran venir a trabajar, primero por la institución, ¿cierto? Y segundo, a trabajar por los usuarios. Y desafortunadamente, después de tres horas, tuvo que parar la asamblea porque no se llegó a ningún acuerdo. Había sustracción de materia, habrá que esperar nuevamente la convocatoria para esta asamblea. Esta asamblea la convoca la Secretaría Departamental de Salud, con el aval de la Subsecretaría de Salud, y el mismo hospital que se preste para el salón para poder realizar esta asamblea. Entonces, estaremos pendientes a todo el pueblo, a la provincia de Guarantina, de que hagamos parte, el hospital es de todos, pero velemos por el hospital, por los servicios que nos presta el hospital, que nos tiene que prestar unos servicios de calidad, no como seguimos viendo el problema de los malos servicios que hay acá. Empezamos por urgencias, que es la cara a la presentación de la institución y de todos los usuarios. Entonces, un llamado muy cordial, la gente que quiera participar debe tener un requisito, haber recibido servicios hasta el año pasado, en diciembre, y poder, y que ese servicio que le presten quede registrado, porque ese es el otro problema. Venimos a una urgencia, nos hacen el traje, nos dan medicamentos, y el día de la elección venimos a verificar los datos con la cédula, y resulta que no aparecen. ¿Por qué? Porque es que manejamos una plataforma diferente, en cada sesión. Entonces, ahí está el primer obstáculo para que la gente venga. Y que la gente que quiera venir a participar, quiera venir a trabajar a favor de los usuarios, primero que todo, y de la institución. Por parte del Hospital Regional de San Gil, indican que la convocatoria se había hecho con tres semanas de anterioridad, a través de los diferentes medios de comunicación. Por parte de los interesados, la asistencia fue muy mínima, y frente a esto, se va a hacer una nueva convocatoria en un lapso de un mes, donde se espera la participación de más usuarios. Se cortó la asamblea porque llegó un momento en donde hubo diferencias, diferencias entre ellos de concepto. Básicamente, la situación fue que no llegaba a un acuerdo en saber exactamente cuál era la finalidad de la actividad de hoy. Entonces, unos decían que era para elegir cinco cargos, el otro decía que era para elegir presidente, vicepresidente, secretario, y básicamente la convocatoria era para invitarlos a la constitución, o sea, a crear la asociación de usuarios del municipio de San Gil y de toda la provincia de Guarantina en el Hospital Regional de San Gil. Esa básicamente era la esencia. Luego, obviamente, ya constituida la asociación, ellos como asociación y con sus miembros, proceden a llevar a cabo la creación de los respectivos cargos, los respectivos representantes ante los diferentes comités, que básicamente era eso. Pero hoy, básicamente, el propósito era constituir la asociación de usuarios por intermedio de quién? De los usuarios. O sea, los usuarios crean su propia asociación. El hospital está interesado en que los usuarios hagan uso de sus derechos y hagan uso de esos métodos que el Estado propone para participar ciudadanamente en el hospital. Entonces, no hay ningún impedimento, solamente que hayan sido usuarios del hospital en el año 2018 y que no tengan ningún impedimento legal que contempla la ley, como estar perseguido jurídicamente, bueno, una serie de cosas que ahí están contemplados en la ley y que, bueno, que de pronto le echen la leidita.